Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les enseñaré cómo crear una página web en Squarespace. Debes ingresar a es.squarespace.com para entrar a la versión en español. Aquí básicamente lo que puedes hacer es crear una página web, vender productos y servicios, promocionar tu negocio. Lo que podrás encontrar aquí son plantillas y recursos para hacer tu página web. Tendrás plantillas para todos los tipos de sitios web, como tienda online, negocio local, portafolio, blog, restaurante, servicios y personal y hoja de vida. Aquí podrás ver todas las plantillas. Podrás encontrar inspiración en colecciones hechas en Squarespace. Aquí podrás ver ejemplos. Podrás vender tu servicio o producto. En páginas e-commerce. Podrás hacer programas de citas y vender clases. Controlar el acceso a tu comunidad con sitios de membresía. Y podrás promocionar tu negocio con marketing. Ahora, para empezar, solo debes ir al botón comenzar. Y aquí personalizarás tu sitio web. Responderás un par de preguntas. Y así te podrán mostrar ideas y ejemplos para incluir en tu sitio web. Así que, ¿de qué se trata tu sitio? Escogeremos una de estas categorías. Por ejemplo, fotografía. Siguiente. ¿Cuáles son tus principales objetivos? Podrás seleccionar varios de estos. Por ejemplo, promocionarme o promocionar mi negocio. Reservar citas. Mostrar mi trabajo y experiencia. Crear un blog. Vender productos. Vender cursos. Ofrecer un formulario de contacto. Y siguiente. ¿En qué punto del proceso te encuentras? Estoy buscando inspiración. Estoy formalizando una idea. Estoy formando un proyecto. Estoy tratando de expandir mi negocio. O quiero reemplazar mi sitio por uno de Squarespace. Así que, solo escogerás el que te identifique. Por ejemplo, este. Y finalizar. Podrás personalizar cualquier plantilla con facilidad. Así que, según lo que escojas aquí, tendrás unos recomendados. Solo escogerás uno con el cual quieras empezar para personalizarlo. Escogeré este, por ejemplo. Puedes ir a la vista previa. Aquí podrás ver cómo se vería tu sitio con esta plantilla. En esta sección podrás verlo en modo tableta. Y modo teléfono. Y si te convence, deberás ir a comenzar con este diseño. Ahora solo crearás una cuenta. Continuaré con Google. Ahora agregarás un nombre a tu sitio web. Escribirás un nombre. Y continuar. Aquí te explicará un poco cómo editar páginas, crear páginas, personalizar el estilo de tu sitio. Y ahora comenzarás. La interfaz es bastante amigable. Podrás encontrar todas las herramientas en la parte izquierda. Páginas. Podrás modificar tu tienda, tu diario, acerca de... Esto es lo que encuentras en la navegación principal de esta plantilla. Aquí podrás agregar algo más y modificarlo. Volveremos. Tenemos diseño. Aquí encontrarás estilos del sitio. El ícono del navegador, pantalla de bloqueo y otras cosas. En commerce. Configurarás tu tienda virtual. Aquí podrás manejar todo lo referido a pedidos, inventario, clientes, descuentos. Tendrás herramientas de ventas. Podrás administrar notificaciones. Y básicamente, configurar tu tienda. Esta herramienta es nueva, scheduling. Es un cronograma, pero es de pago y tiene una prueba gratuita de 14 días. Aquí podrás ver para lo que te puede servir este calendario o cronograma. Permite a los clientes reservar citas, reduce el número de clientes que no se presentan, pagos en línea y muchas cosas más. También podrás ver analytics, perfiles, podrás ver tus suscriptores, clientes, tendrás configuración y ayuda. Aquí, como puedes ver, tienes la plantilla y deberás ir a editar para empezar a modificarla. aquí podrás editar el encabezado, podrás poner el título y logotipo, elementos, estilo. Podrás ver siempre cómo se ve desde el PC y desde el teléfono. Aquí, en esta sección, hay una imagen, puedes hacer doble clic y aquí podrás reemplazarla o editarla. Si pulsas en eliminar, ahora podrás añadir una imagen, puedes cargar un archivo desde tu PC o seleccionar desde la biblioteca, irás a imágenes gratuitas y aquí tendrás muchas imágenes que podrás usar gratuitamente. Solo deberás escoger lo que se relacione a tu sitio web. buscaré algo relacionado a fotografía, por ejemplo, esta imagen. Pulsarás en añadir y ya tendrás tu imagen. Aquí, podrás editar el texto, podrás cambiar el tamaño y todo esto irá basado en la plantilla que escogiste. Así sucesivamente irás cambiando cada una de las cosas adaptándola a lo que quieres que sea tu página web. Ahora, si quieres añadir una sección, podrás hacerlo cada vez que pases una sección en el botón que dice Añadir sección. Aquí encontrarás todos los tipos de secciones que puedes añadir. Solo escogerás uno y aquí verás plantillas Si quieres añadir algo más a la sección, solo deberás ir al más y podrás agregar texto, botones y todo lo que ves en este menú. También, si quieres eliminar una sección, solo deberás pararte sobre la sección e ir a este pequeño símbolo de eliminar. También podrás alinear, editar, cambiar la apariencia. Solo deberás ir experimentando en cada una de las secciones y agregando tu marca personal. Aquí podrás ver los estilos de sitios, fuentes, colores, animaciones. Podrás jugar con todo esto. Ahora, cuando estés feliz con los cambios, solo deberás guardar y ya podrás ver la vista previa de tu página web. Y eso es todo, chicos. Espero que haya sido útil para ustedes. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video.